La Pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo La Pascua, la resurrección, la pasión de Cristo y... no me acuerdo Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo Desde el Domingo de Ramos, ¿cuándo Jesús entra a Jerusalén? Bueno, la Semana Santa comienza desde el Domingo de Ramos En este momento se celebra la Antala Tronfalde de Jesucristo a Jerusalén Ya luego de eso se conmemora lo que viene siendo el Trío Pascual Nosotros lo celebramos el jueves, viernes y sábado santo Jueves santo, la última cena que viene siendo la pasión Viernes santo, la muerte y sábado santo, la resurrección Nosotros trascendemos esa fecha hasta el domingo Iniciamos una semana de reflexión para todos los creyentes de la religión católica Donde se da paso a la resurrección de Jesucristo Pero es precisamente el sacerdote Jorge Cárdenas Perteneciente a Nuestra Señora de Nazaret Quien explica de manera detallada la celebración de la Semana Santa Bueno, en la Semana Santa sabemos que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús Nuestro Señor Se celebra el misterio central de nuestra fe Nosotros creemos que Jesús no se quedó allá en el sepulcro Sino que Él resucitó, salió a una vida nueva Eso es lo que celebramos en la Semana Santa La pasión, muerte y resurrección Donde Jesús nos da, nos perdona el pecado, los pecados Y nos perdona y nos resucita una vida nueva Bueno, ¿y por qué solamente existen dos días festivos en la semana y no toda la Semana Santa? Ah bueno, eso ya es cuestión de Estado aquí de Colombia Que pues en un tiempo sí se celebraba toda la Semana Santa Pero en fin, de todas maneras los misterios de Semana Santa Se celebra el triduo pascual Jueves, viernes y sábado Entonces son tres días que decimos de la solemnidad de la fiesta Entonces son los tres días de la pasión, muerte y resurrección de Jesús Jueves, viernes y sábado ¿Y el Domingo de Ramos por qué se celebra o qué se celebra ese día? El Domingo de Ramos es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Donde después, seis días después, entonces va a entregar su vida en la cruz por nosotros ¿Qué itinerario tenemos para esta semana para que nuestros televidentes asistan a la parroquia? Bueno, ya celebrábamos ayer este acontecimiento de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén Con las Eucaristías de Común y Corriente, pues lunes, martes y miércoles santos Entonces tendremos a las nueve de la mañana, estamos con los niños en el colegio departamental A las tres de la tarde invitados todos los jóvenes mayores de 14 años hasta 28 Para también celebrar con ellos su Pascua juvenil Y a las siete de la noche tendremos, pues estaré yo confesando Y tendremos también unas charlas para los adultos Para que también vivan de la mejor manera, una manera más consciente, más activa estos días santos La participación de la comunidad en esta Semana Santa ha sido bastante activa Y el sacerdote Jorge Cárdenas invita a todos los feligreses que aún no han asistido a la parroquia A que lo hagan y participen de esta gran celebración No, definitivamente ayer me sorprendió mucho la cantidad de gente que asistió No solamente a la procesión de Ramos, sino a todas y cada una de las Eucaristías Creo que se multiplicó por tres la cantidad de números de gente que participó en las Eucaristías Y ojalá la gente pues siga en esa línea, ¿no? De ir acercándose a Jesús, conociendo los misterios de Jesús Por último, realizaría una invitación a todos nuestros televidentes para que se acercan a la parroquia Y participen de todo lo que se va a realizar Bueno, pues desde aquí, desde la parroquia de Santa María de Nazaret Pues los invitamos a participar de esta celebración tan central en nuestra vida cristiana De la pasión, muerte y resurrección de Jesús Que se acercan y conozcan a Jesús Que abran su corazón A que Jesús entre en su vida Darles, darle un espacio en su vida A Dios Que Él es el único que nos puede sacar de todos los problemas Y todas las dificultades que tenemos en nuestra vida Muchísimas gracias Bueno, Dios los bendiga ¡Gracias!